Pero me parece que podría dividirlas en dos secciones que se unen. Una es el tema interno de Carta Abierta y otra es Carta Abierta con la realidad, con lo externo a este espacio. Respecto a este espacio, al que yo aprecio enormemente, porque después de muchísimos años para mí fue uno de los espacios de pertenencia, de poder pertenecer a un lugar. Siempre lo vi como un espacio inédito, que nació en un momento que era muy novedoso para todos nosotros, los de esta generación. Un espacio que no fue proselitista, pero un espacio que sobre todo era crítico. Era crítico incluso del proyecto al cual pertenecíamos. Me parece que hoy no estamos en ese momento. Estamos en un momento donde tenemos que, en un momento que cambió, en un momento que cambió lamentablemente para todos nosotros, una escalada fascista neoliberal, donde nosotros tenemos que ver qué lugar, esto ya lo he dicho otras veces, qué lugar vamos a ocupar en este momento, en este momento de transformación. No es lo mismo hacer una carta en el momento, en los años, desde el 2008 hasta el 2015, que hacerla a partir del 2016 y ver ahora cómo están las cosas. Entonces me parece que ahí teníamos que ver algunas cuestiones, que me parece interesante de ver cómo nos vamos, digamos, de ese lugar crítico, nutritivo, que era el movimiento popular que vivimos en los años, que ya sabemos, en estos 12 años, cómo, y todo lo que se habló acá de conformar un frente, cómo se va a incorporar Carta Abierta o qué va a promover Carta Abierta dentro de ese frente y de qué modo. Yo no estoy cuestionando que no se haga una carta, pero creo que tenemos que buscar por ahí modalidades que realmente lleguen a otros compañeros, porque si no, es algo que muchos decimos, dijimos, otros dijeron y se señalan a muchos lados, terminamos en una cuestión endogámica de una carta que la leemos solamente entre nosotros. Lo cual me parece estupendo, pero yo digo la verdad, yo a veces no la llego a leer ni entera, porque tengo que ver cómo sobrevivo al otro día, cómo consigo trabajo, cómo resuelvo cosas con mis hijos, o sea que es por ahí empezar a repensar. No es no hacer las cartas, sino de qué modo, la compañera Chana hizo en estos días, lamentablemente yo no pude participar porque no estaba, un video hablando de cómo hacemos un video performático acerca de cómo se construye lo femenino, o cómo se fue construyendo lo femenino en nuestras vidas, en nuestras almas y en nuestras historias. Entonces me parece que quizás eso abre la posibilidad de pensar otras modalidades comunicativas que lleguen, que están las redes, que cuando empezó Carta Vista no existían esas redes, recién empezaba el WhatsApp, el Facebook, o por lo menos yo lo conocí en esa época. Entonces digo, repensar algunas cuestiones, no solo de la, digamos, técnica de qué va a ser esa carta, de las técnicas a utilizar y también de los contenidos. Cuando fue el encuentro de Loumet, en allá mis 20 días, no recuerdo cuánto, yo participé como oyente de una reunión de un panel que me pareció extraordinario, que era el peronismo del siglo XXI, y que se hablaba de cosas que se mencionaron acá, el tema del lenguaje moderno, el tema del lenguaje simpático, del lenguaje fácil que usaba el macrismo. Y muchos de los jóvenes, eran todos jóvenes los que integraban ese panel, dijeron, ¿por qué ese discurso tiene esa modernidad, esa plasticidad, esa simpatía, ese discurso leve lo tiene que tener el macrismo? ¿Por qué lo robamos, digamos, por qué se lo descedimos a ellos? ¿Por qué no pensamos nuestro lenguaje en un lenguaje que llegue? Porque eso no quiere decir olvidarnos ni del pasado, de nuestras memorias, yo fui una de las que más ha roto acá por el tema de la memoria, los derechos humanos, los juicios. Eso no implica dejarlo, pero ¿de qué manera podemos incorporarlo para llegar a otros lados? No llegamos a otros lados, la gente está llegando a otros lados por la realidad, porque le quitan plata de su bolsillo, porque le aumentaron las tarifas, pero eso hay que llenarlo, no porque nosotros somos los genios que lo vamos a llenar, pero somos ese lugar crítico que surgió dentro del kirchnerismo, dentro de esos maravillosos 12 años, pero es nuestra obligación repensarnos y repensar cómo nos ubicamos, en el afuera, con el frente, y por supuesto, que es lo que yo quería decir más fundamentalmente con respecto al funcionamiento interno, con respecto a los 8M. Yo he participado de reuniones, están alejadísimas de lo que pasa acá adentro, se habla de otra cosa, las mujeres estamos pensando que vamos a hacer una revolución, es un paro internacional, no sé cuántos países participan, hay que sumarse y hay que repensarnos, y esto también a mí me hace pensar de qué manera se lleva la inclusión de mujeres dentro de la coordinadora, cómo funciona esta coordinadora, que muchos lo han mencionado, me parece que es importante que la coordinadora sea más transparente, me parece que nosotros tenemos un funcionamiento asambleario que debe utilizarse como tal, o sea, si se proponen compañeros y compañeras, porque aparte somos más compañeros que compañeros, en carta abierta es más mujeres que hombres, me parece que no es una cuestión de igualdad, es una cuestión de funcionamientos más transparentes, más modernos, más ágiles, que deberíamos pensarlo. O sea, yo lo que planteo acá son cuestiones para pensar, que se plantearía, pensarán en la coordinadora en cuanto a nuestros discursos, a nuestros modos de hacer las cartas, que pueden ser distintos, pienso en videos, pienso en frases, pienso... Y el tema de qué manera se establece esta incorporación de mujeres como una especie de bendición que nos dan los compañeros de la coordinadora, que creo que estaría bueno, que creo que estaría bueno debater... Yo no quiero pertenecer a la coordinadora, no fue mencionada ni nada de eso, no sé cómo se hizo, porque no me enteré, pero lo que digo, ni quiero, ni quiero, porque si no me parece que hablo de que no me mencionaron, lo que digo es, pensemos un poco más moderno en todo, pensemos un poco más leve, más lindo, más convocante, más democrático y más femenino también. Me parece que las mujeres venimos a incorporar al mundo cosas que, bueno, que lamentablemente los hombres no pudieron, no sé, perdonen, no perdonen, pero bueno, es mi manera de ver las cosas. Ellos lo que planteo son interrogantes que se resolverán de una manera, con una coordinadora distinta, o de un funcionamiento sampliario distinto, pero me parece que somos apartes. ¡Vamos! ¡Gracias!